La comunidad del corregimiento currulado de Turbo obligó a suspender las obras de construcción del alcantarillado local, pues dice que jamás se le informó al respecto. Además, porque teme que una parte de los 6.450 millones de pesos del contrato pueda desviarse. Por el contrato de esa obra, el alcalde encargado de Turbo fue citado hoy a una audiencia en la Procuraduría. La comunidad hizo suspender los trabajos, bajo el argumento de que nunca se los socializaron ni concertaron con ella. Estamos parando la obra, porque realmente no hay garantías que nos garanticen que esta inversión se está haciendo de la mejor manera y con las condiciones requeridas para el corregimiento de currulado. Los habitantes de currulado quieren caminar sobre terreno seguro, para que los recursos para la obra no se vayan por el alcantarillado. Nos tiene muy preocupado la dimensión de los tubos, que son de 6 pulgadas, y por un barrio esto tan grande y por donde va a escurrir la cantidad de todo un pueblo, más de 50.000 habitantes, creo que no van a tener la capacidad suficiente para evacuar todas esas aguas negras que hay. Exigen que la obra cumpla con la proyección futura del corregimiento, por la construcción del nuevo puerto de Turbo a escasos kilómetros. Al lado y lado, currulado va a estar rodeado de dos avenidas, que posiblemente su población se va a duplicar en muy corto tiempo, y por ende necesitamos una obra que realmente esté preparada para asumir el reto del desarrollo que nos viene. Precisamente por la contratación de esta obra, hoy se realiza una audiencia en la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde encargado de Turbo, por presunta celebración del contrato durante la vigencia de la Ley de Garantías. Gracias. Gracias.